Le agradezco la llamada a nuestro corresponsal en Televisa, Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Se encuentra Irán Guzmán y es que ocurrió un accidente en la localidad Betania, municipio de Teopisca, en Chiapas. Platícanos, Irán, ¿de qué trata? ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy se suscitó lamentablemente un fuerte accidente en el tramo que comunica en la localidad de Betania hacia Teopisca. El conductor de tráiler de nombre Genaro Hernández Romero, de 22 años, de procedencia del estado de Tabasco, conducía en exceso de velocidad. Sin embargo, la falla mecánica perdió el control de la unidad y se impactó en siete locales comerciales de venta de productos de peras y duraznos en esta parte indígena. Al llevarse a su paso dos vehículos más, fue el resultado de este trágico accidente que afortunadamente cobra solo daños materiales. Hacerte mención, Carolina, que Genaro Hernández Romero, de 22 años, aún permanece retenido en esta localidad de Betania, ya que por usos y costumbres, el que comete algún accidente, pues ellos tienen que hacerse responsables. Ahí está el reporte en San Cristóbal de las Casas en Chiapas con este accidente.